si amigos pues bueno miren aquí está el vídeo del porto ahorita lo cambié para acá para atrás aquí se sumió un poquito esto que está doblado de aquí es por el choque esto que está aquí doblado fue del choque donde se sumió toda la carrocería pero yo estuve empujando de por aquí y ahorita de esta esquina abajo ahorita ya lo cambié aquí y el ring ya casi bueno le dejé casi bien ya ya se mira bien le falta cualquier cosa ya estaba bien acostado aquí ya nada más es cuestión de que ustedes le aflojen aquí ahorita lo voy a aflojar no es una disculpa porque no puedo grabar bien estoy haciendo esto solo ahí lo voy a aflojar se regresa su inclinación todavía nos está pidiendo más ah